Hey, ya hablen ¿Como coger un bus en una luca? ¿Como coger un bus en una luca? ¿Tutorial? Tutorial para YouTube Primero demostrar por la puerta y aterrar Para que no vean nadie Dale Aguanta Ay, mi puta Salado Salado esté aul Te lo digo Sí Tengo cinco Casi Esta chocolate Seplace Falando == Gracias por ver el video.